¿Qué es el grupo de NETSAG? Tienen, por ejemplo, las tarjetas para regalos. Esta es una de las mejores campañas que ha habido, que es Encánchate con la Causa. Son ganchos para bebés que salen mucho más barato que comprarlos afuera. ¿Sabes lo que estábamos diciendo? ¿Que hicieran ganchos para colgar a los bebés cuando ya te aburres de ello? Es para colgar la ropita del bebé y tiene para colgar varias cosas, las blusitas, los trajes de baño, o sea, todo muy padre que quede en el clóset. Pero no solo eso, este dinero que son solo 50 pesos va dirigido a niños del más bajo nivel económico. Es importante aclarar que no es para la gente de la comunidad, es para niños fuera de la comunidad judía. Es fuera de la comunidad y para niños realmente en situación paupérrida. Entonces, ese Encánchate con la Causa es una de las nuevas campañas que tenemos. Tenemos también aquí unas tarjetas, en esta tarjeta tú puedes llegar a regalarla a una persona que acaba de dar a luz y es una tarjeta en donde con el dinero que tú das por esa tarjeta se compra una canastilla para una mujer que está dando a luz de bajos recursos que no tiene nada para su bebé. Que es la de aquí, ahí están las tarjetas, pero aparte tienen libros para recaudar, tienen lo que es el grupo Masal, aparte también que es tarjetas para Hanukkah. Tenemos galletas para Hanukkah, hay Hrein para Pesach que hace otro de los grupos y hay Omentashen que también todo lo que se recauda es a beneficio de las gentes necesitadas. Me decías que tienes toda una galería. La galería ha sido... Estos son canastas para darles a mamás de bajos recursos que reciben a sus bebés si ni siquiera tienen para darle, para ponerle un pañal, un mamelujo. Entonces son como unas canastas de bienvenida, ¿no? Puedes salir del hospital tu bebé con pañal, liberón, mamelujos. Pero así que hay todo lo dispensable para... Y eso todo lo hacen ustedes en el grupo de NETZAC para mamás de escasos recursos. Ramat, esto, bueno, Glam si es para la gente de la comunidad, que es la gente que... La labor divina que están haciendo, la verdad es un orgullo. Estamos todas buenas de NETZAC. Te ve que este es un grupo... Este es un grupo que lleva muchos años trabajando en NETZAC, muchas experiencias, han trabajado mucho. Empezamos con niños. Siguen siendo niños, o sea, empezaron de kinder. Claro. La verdad, cada una. ¿Y cuáles han sido las máximas satisfacciones que les ha dejado? Poder ayudar, la ayuda que damos a mucha gente. A las escuelas, a los hospitales, a las guarderías, a Israel, a Israel, a la beca. ¿Trabajan con el hospital Manuel G.A. González, me están diciendo? Perdón, me está sonando el cerdito. ¿Está bien? Y logramos, lo hicimos el año pasado, el día de Israel, éramos 14 del grupo, a un seminario que fue maravilloso, donde aprendimos muchas cosas y trabajamos con la organización. Hola, Susi. ¿Y qué? Pues felicidades, muchas gracias y felicidades por toda su labor vendiendo desde Perlas Vírgenes, las perlas, hasta pashminas, aretes, bolsas, anillos. Lo que nos des, lo vendemos. Bazar, bazar. La percha no. No lo digas porque entonces te van a llegar más de un hombre con varias sugerencias. No, eso lo digo. Pues felicidades por toda su labor. Señoras y señoras, organizando un gran evento que es de NAMAD, la tarde de NAMAD, que todo mundo ya espera con ansias cada año. No nada más porque encuentran cada ganga, digo, me refiero a la joyería y a los regalos, pero ¿qué implica esto y qué tiene y cuál es el fondo de este evento? El fondo de este evento es tener los medios de poder seguir ayudando. A todos nuestros. Porque tenemos muchas cosas y muchos compromisos con los que estamos trabajando, tanto aquí como en Israel. Así que tenemos que tener fondos para poder hacerlo. Recaudar fondos para poder hacerlo. De lo que se vende, Tami, ¿qué cosas puede encontrar la gente cuando viene al bazar de NAMAD? Tía, pieles, pasminas, bolsas, arte, arte y joy. Ven, Esther, ven. Esther. Ven a la presidenta. Tenemos a la presidenta también. Ven a la presidenta de NAMAD. Digo, estas son entrevistas muy sui generis con ustedes porque son a todo, ¿viste todo? Estamos hablando de lo que implica el evento de NAMAD. Exacto. ¿Qué implica este evento, Esther, Tami? Muy bien. No es solamente este evento. Muy bien. Muy bien. La presidenta de NAMAD. Tenemos aquí a Esther, a Tami, a todas ustedes, señoras de NAMAD, jóvenes de NAMAD, que hacen una labor incansable y que hoy están organizando un gran evento, como todo lo que hacen durante todo el año, pero hoy es un bazar. ¿Qué implica este bazar y qué hay en el bazar y todo eso? Gina, ¿qué cambia? Bueno, ¿qué cambia? Bueno, es un, tenemos parte, es un bazar de pollería y todo lo que se recaude es obviamente para la organización, pero no solamente hoy tenemos un bazar. Tenemos un gran evento con Coque Muñiz y Ana Cerve, que nos van a deleitar con un buen cierto, precioso, y esperemos que a todos les guste. Ahora, gracias a este evento, podemos recaudar fondos para cumplir gran parte de nuestros compromisos que tenemos durante todo el año. Estábamos hablando con Tami, que no nada más tienes joyería, que hay gran cantidad de cosas que pueden encontrar, como... Como todo lo que hacen a NAMAD, todo el año, macho, macho, chales, mieles, galería, tenemos muchas cosas. Bueno, además tenemos un puesto que nos gustaría que visiten, que es de nuestras chicas jóvenes, en donde hablamos de todo lo que hacen a NAMAD. Que hacen cosas bien interesantes ahí, porque vimos glam, vimos lo de Hanukkah, vimos... Explícanos un poquito cuál es la labor de NAMAD y qué les deja toda esta gran labor, porque muchos a lo mejor creen, ay, son señoras que se juntan a tomar café. No, realmente durante todo el año trabajamos, y trabajamos muchos junto con nuestras tradiciones. Entonces, en las fiestas, cuando es Hanukkah, vendemos regalos para niños, cuando es Rosh Hashanah, vendemos halor, cuando es Pesach, vendemos jerein, cuando es Hanukkah, vendemos osmeyaman. Entonces, durante todo el año estamos trabajando para recaudar fondos, pues para todo lo que necesitamos hacer. Bueno, ¿cómo qué cosas hacen a NAMAD? A ver... NAMAD tiene muchas actividades, muchos compromisos que ha adquirido al cabo de tantos años. NAMAD tiene becas, becas en las escuelas. Ojo, hay que aclarar que no todo lo que se hace es para la comunidad judía. Tienen una gran labor hacia afuera. Tenemos desayunos en preescolares del gobierno nacional. Tenemos una comunidad en Veracruz, en Portín de las Flores, a la que también apoyamos. Bueno, repito, en mi caso. Les damos canastas, canastas de documentos. ¿Tienen algo para las mujeres que dan la luz apenas, que es el grupo? Sí, en el hospital Manuel Díaz González hay un nuevo de compañeros que trabajan allá. Muy bien. Y para que la gente venga a este evento, para que esto... ¿Qué se van a llevar? ¿Cuál es el chiste de todo esto? Inviten a la gente a venir a conocer todo lo que hay en este evento. Se van a llevar una tarde maravillosa y enriquecerse muchísimo con toda la labor que se hace. Su boleto es un donativo y pues ojalá que la gente participe en este evento comunitario y en todos los demás. Ahora, y la gente que quiera... O sea, yo veo aquí unas señoras guapas, buena onda, veo jóvenes, veo unas señoras que llevan 21 años trabajando. Hay de todo. Se juntan, se reúnen, platícanos un poquito de nada más. O sea, ¿qué hacen? Yo hubiera dicho que tenía 47 años nada más de edad. 37 es joven. O sea, años, años de experiencia y de trabajar por la comunidad y por el país. Pero díganme una cosa, quien quiera participar, ¿qué hace? O sea, se junta, se reúnen. Toda la gente es bienvenida. El que quiera venir a trabajar con nosotros siempre se le recibirá por el paso de la gente. Hay de todas las edades. Tenemos diferentes grupos a donde cada quien se puede unir. Nos reunimos, cada grupo se reúne una vez a la semana. Y nosotras en la semana, además, tenemos que trabajar cada miércoles en donde recibiremos a todos. Cuando alguien llega, ¿ustedes le dicen en qué grupo? ¿La gente los invita? ¿Cómo funciona? La gente los invita y se van integrando. Se van integrando. Pues inviten a más gente a participar, a las jóvenes, a todos. Hacemos una labor. Y siempre estamos con los brazos abiertos a recibir a amigas que se integren a jugar, a jugar con nosotros, a trabajar con nosotros. El teléfono, para que llamen, se conecten. A ver. 5286-5589. 5286-6608. Tenemos página en Facebook, Namat México, por si también nos quieren buscar. Pues muchas felicidades. No, gracias a ustedes por toda su labor. A ver, ¿cómo será? ¿Cómo andamos? Se han invitado la presidencia de Namat. Quiero decirles que las satisfacciones que he tenido son muchas. Ahora más que nunca puedo afirmar que el trabajo comunitario engrandece el alma. En este mundo que ha perdido tantos valores, en el que todo se ha vuelto desechable, trabajar ayudando a los más necesitados es la vacuna contra la indiferencia. Namat se fundó en Israel hace 93 años. Y nosotras, Namat México, les apoyamos en guarderías. Con nuestra labor, se beneficia a 200.000 bebés infantes, cuyas madres salen a trabajar y requieren de estos servicios. Además de 3.500 alumnos de escuelas técnicas. En Namat México, nos enfocamos principalmente en mejorar la calidad de vida, educación y salud. Apoyamos con nuestro voluntariado al Hospital Manuel G.A. González, visitando a los enfermos y atendiendo las necesidades de esta institución. Con Mayra Bukrinski como su representante. Proporcionamos becas escolares a alumnos de primarias, secundarias, preparatorias y universidad. Lo cual nos llena de orgullos, ya que estos jóvenes representan el futuro del país. Agradecemos a Susana Frenker por encabezar este comité. Brindamos apoyo a familias de bajos recursos, tanto en nuestra comunidad como en una zona rural ubicada en Fortín de las Flores, Veracruz. Otorgando alrededor de 1.000 despensas anuales. A niños en edad escolar y a la Fundación Familiar Infantil, ya les proporcionamos alrededor de 35.000 becas alimenticias. Otra necesidad del ser humano es el vestido. Y Glam by Nama se encarga de proporcionar esto en forma digna a la gente que lo necesita. Nama es una organización que está atenta al presente. Ve hacia el futuro y se enocuyece de su pasado, sin olvidar nunca nuestras tradiciones. Por eso, nos encargamos de elaborar distintos productos, otorgando el servicio a la comunidad. Y con ello, recaudamos fondos para cumplir con nuestros compromisos. Ejemplo de esto es la venta de usneyamán, jren, jalón, tarjetas de Rosh Hashanah, regalos para niños en Hanukkah y sobres de felicitación. Estamos todas muy orgullosas con la formación del Grupo Nelsa. Ellas están llevando a cabo el proyecto Enganchos de Por la Causa, además de haber creado nuestra página de Facebook. Visítela. Esta es una gran oportunidad para agradecer a todas las integrantes de Nama por su apoyo. A mi querido Grupo Zahir, por ser parte importante de mi vida. Conocer a todas mis compañeras me ha hecho ver cuánta gente buena y comprometida hay a nuestro alrededor. Sus caras se han convertido en corazones, que lachen alimentándose de compartir. Para hacer posible la realización de este evento, quiero agradecer en primer lugar a mi adorada amiga Gina Labán. Su apoyo ha sido invaluable. Has estado en cada momento junto a mí. Me has aliferado la carga ahora que ha sido tan dura llevarla. Primero que nada, quiero agradecer a los señores Eduardo y Jovita Cozal, nuestra patrocinadora vitalícita, Tarkovsky, vicepresidenta. Hago extensivo este agradecimiento a nuestras compañeras, televisas, y este año contamos con un gran showman en todos los sentidos. Jorge Muñiz, la artista Ana Cibre, quienes nos delinearán por su espectáculo serenado. Agradezco enormemente a ambos por estar con nosotros, al igual que a Bárbara Baeza, a Jorge Salazar y Mario Verdades, por toda la protección y disposición por el evento. Gracias a todas y a todos por su presencia y apoyo, y disfruten mucho esta tarde tan especial, romántica y alegre. La música es el arte más directo, entra por el oído y al corazón. Es la lengua universal de la humanidad. Bienvenidos.